Es de toda evidencia y consecuentemente no requiere prueba ni explicación alguna que este proceso adquiere caracteres históricos, tanto por la máxima jerarquía militar de los imputados y las altas funciones oficiales que tuvieron a su cargo y por la naturaleza y gravedad de los hechos que se les imputan, cuanto por el carácter y motivación de la orden que dio origen a la causa. Todo ello determinará esta defensa a efectuar consideraciones que si bien no serían estrictamente necesarias para poner en claro la situación de nuestro defendido, el señor almirante Jorge Isaac Anaya, son en cambio útiles para ubicar conductas y actitudes en su lugar correcto. Desde ya adelanto que por ello nos veremos obligados muy a nuestro pesar a incursionar en aspectos que exceden lo jurídico. Pero nosotros no pusimos el ingrediente político que trae el origen de la causa ni establecimos las reglas de juego escogitadas para su sustanciación. Dentro y fuera de este recinto se ha dicho y se ha dicho bien que este es un juicio político. Nació de un vientre político, la sede del Poder Ejecutivo Nacional. Su padre es un político, ahora el más alto funcionario político de la Nación que a la vez es el jefe del partido político, hoy oficialista. Además, ese político en su campaña proselitista ya había comprometido su opinión de modo que debió cumplir sus promesas electorales. Y esa promesa electoralista fue cumplida mediante el dictado del decreto número 158 del 13 de diciembre de 1983, decreto que tiene así origen político y propósitos políticos, cuyas consecuencias hasta ahora producidas son también políticamente agitadas con fines electorales como lo revelan recientes manifestaciones de candidatos y aún de ministros del Poder Ejecutivo que hasta llegan a anunciar que no habrá indultos para los aquí procesados, descontando así la condena de los mismos. Las propias consideraciones del decreto presidencial, las que aparecen en el informe de la CONADEP, creada también por inspiración del primer magistrado, y aún las declaraciones de muchos de los testigos concertados que declararon en el trámite de este proceso, revelan que tanto el poder político, los funcionarios por él creados al efecto, como los propios subversivos que declararon ante vuestra excelencia, están más inspirados por captación de votos, por conveniencias personales y por afanes de venganza, que por una legítima aspiración de justicia. Almirante Jorge Isaac Anaya. De lo que se ha oído, resulta que está usted acusado de los siguientes delitos. Una privación ilegal de la libertad calificada, cuatro falsedades ideológicas de documento público, una usurpación, una reducción a servidumbre, 217 encubrimientos. Señores jueces, no tengo nada que agregar al expresado ya por mi defensa.